Música Veo que te guías por tu gran rechazo No es más que el odio que te impulsa a ti Tú necesitas otro puñetazo Obviva de esta no podrás salir Veo tu sed de venganza, vari tu dolor Pero no lo lograrás si no es por amor Por amor Piensa en los que amas más, defiéndelos y por amor Lucharás por su honor y lo harás por amor El miedo a perderlo todo, te de valencia para luchar Escucha tu corazón, no hay otro modo de no dejar de pelear Veo tu sed de venganza, vari tu dolor Pero no lo lograrás si no es por amor Por amor Piensa en los que amas más, defiéndelos y por amor Amor Lucharás por su honor, enfrentarás lo peor Resurgirás del dolor si lo haces por amor Más más, defiéndelos y por amor Más más, defiéndelos y por amor ¡Más más, defiéndelos y por amor! Gracias.